Tenemos que luchar por la grandeza de la patria, tenemos que luchar unidos como hermanos, sin rencores, sin soberbia. Herminio Iglesias, presidente. Herminio Iglesias con Saúl Ubaldini, porque son la única fórmula del pueblo, ellos no le van a robar al país. Diego Maradona, ministro de Cultura y Educación. Guillermo Coppola, embajador en Colombia. Carlos Grosso, presidente del Banco Central. Daniel Lalín, ministro de Deporte. Julio César Grassi, secretario del Menor y la Familia. Ministro de Economía, Lorenzo Miguel. Ministro de Trabajo, Luis Barrio Nuevo. Ministro de Justicia, Guillermo Patricio Kelly. Un gobierno de lujo que trabaje para el país. 17 de octubre, feriado nacional. Gracias, maestro. Suerte, muchachos. Yo quiero lo mejor para el país. Quiero la mejor Corte Suprema de Justicia. Los mejores jueces al poder. Branca, Trabato, Charvide, Bernasconi, Servini de Cubría, Cuño Libarona y Oscar Salvin. Yo quiero lo mejor. Emir Lloma, director nacional de aeropuertos. Quiero controlar todo el contrabando que entra y sale del país. A Mirayoma la ponemos embajadora en Libia. Que mande el tráfico de fusiles, el contrabando de fusiles. Yo quiero lo mejor, lo más fino, lo más selecto. Hacer sauna, bingo por todos lados. Gracias, maestro. Felicito. Gracias.